El Antiguo Egipto es conocido por sus impresionantes monumentos, especialmente por sus pirámides. Estas estructuras imponentes han fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Cómo se construyeron las pirámides? La Gran Pirámide de Gise es la más grande de todas y tiene más de 2 millones de bloques de piedra que pesan en promedio 2,5 toneladas cada uno. La teoría más aceptada es que los antiguos egipcios construyeron rampas de tierra para llevar los bloques de piedra hasta la cima. ¿Qué hay dentro de las pirámides? La mayoría de las pirámides están diseñadas con pasillos y cámaras que se utilizaban como tumbas para los faraones y sus esposas. La Gran Pirámide de Gise cuenta con tres cámaras principales, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea. Dentro de la pirámide, se encontró un conducto de aire que se utilizaba para ventilar la tumba del faraón.